Hola, ¿qué tal? Estamos acá inaugurando un nuevo proyecto al que he dado a llamar Desvíos al pensamiento y hoy estoy muy contento porque en este nuevo proyecto, en este primer encuentro para este nuevo proyecto, me acompaña el profesor Ale Peralta. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás contento de participar en este nuevo gran proyecto? Sí, sí, hicimos como un pequeño formato, igual pero diferente hace un tiempo. Sí, por esto ya lo habíamos hecho con Desvíos Digitales, que era otro proyecto en el que participaste y ahora estamos inaugurando otro proyecto que también tiene la noción de desvío, porque yo molesto mucho con la noción de desvío, tiene sentido, y que esta vez se va a llamar Desvíos al pensamiento. Entonces, antes de empezar a desarrollar qué es lo que nosotros queremos, tendríamos que hacer una pequeña introducción de por qué nos llamamos así en este proyecto, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que vamos a hacer. Yo quiero leer un fragmento de un texto mío, no por egocéntrico, sino porque creo que ya en ese texto pude resumir bastante cuál era la intención, la intención que nos impulsa a hacer este proyecto hoy en día. Pero antes de que lees ese texto, ¿querés agregar algo vos? ¿Ir adelantando algo de qué va? ¿Qué es lo que queremos hacer? No, yo diría que nuestros miles de seguidores estarán contentos de tener una segunda entrega de nuestros trabajos juntos. Sí, seguro. Hay millones de personas esperando este momento, sin duda alguna. Voy a leer entonces. Este es un texto, en realidad, que yo lo hice para otro contexto, en una jornada que era sobre la enseñanza de la filosofía. Y yo ahí contaba un poquito, en las razones en las que fui a exponer aquella vez, escribí un ensayo que lo fui a exponer, contaba un poquito por qué yo doy en filosofía, por qué yo doy una unidad dedicada a la ética informática, ¿no? No es sobre eso lo que vamos a hablar ahora, pero bueno, ¿cuál es la cuestión? Yo fui detallando diferentes razones por las cuales yo doy ética informática dentro de las obras de filosofía y doy varias cuestiones didácticas generales, qué sé yo, o ética o sociales que tienen que ver con la informática o la enseñanza de la filosofía en general. Pero al último mando una última opción que tiene que ver con un cierto hartazgo, ¿no? Que tiene que ver con una cierta búsqueda de ciertas cosas nuevas en lo que respecta a la filosofía. Así que voy a dejar de dar vueltas y voy a leer directamente ese último textito. Después vos me interrumpís todo lo que quieras, ¿no? Dale. Vamos a buscar acá, acá, bien. Me voy a leer a mí mismo, repito que no es por egocéntrico, sino como para redondear un poco mejor la idea, ¿no? Antes de terminar quisiera aportar un pensamiento o sensación que es otro más de los motivos por los que incluyo ética informática en nuestra materia. Y es el siguiente. Estoy cansado de que la filosofía sea siempre lo mismo. En secundaria se dan siempre los mismos temas y los mismos filósofos. Pero esto es así porque en la universidad es igual. En las carreras de filosofía, congresos y ponencias son siempre los mismos temas, los mismos filósofos y los mismos problemas. No estoy en contra de dichos temas. Estoy en contra de que no se innove. Hablando de mi tema, no existen mesas temáticas, ni materias, ni seminarios filosóficos que traten la sociedad de la información, la inteligencia artificial, la roboética, la neuroética, el big data, la filosofía de la tecnología. Mientras en un congreso pueden haber tres, cuatro o cinco mesas diferentes dedicadas a Foucault, lo cual no está mal, hay pocos o nulos espacios donde se pueda hablar de Viren Flusser, de Katinka Evers, Clement Rosset, Hakim Pei, Jerry Tuchel, Deborah Johnson, etc. Y si pretendemos hacer filosofía con esos pensadores y pensadoras outsiders, posiblemente se nos tilde de pocos filosóficos. No digo que tengamos que ser todos tan extravagantes como yo y mezclar Deleuze con hackers y tomarlos como filósofos. No se trata de dejar de leer a Platón, Aristóteles, Kant, Marx o Foucault. Eso sería un suicidio intelectual. Se trata de buscar la innovación, la diferencia, de buscar nuevos desvíos en la filosofía que nos permitan salir un poco de la comodidad del canon que nos tiene tan estancados intelectual y emocionalmente. Por el momento mi forma de producir dichos desvíos en la filosofía es trabajando la ética informática, haciendo filosofía en YouTube o en un blog y más que nada en la docencia enseñando cosas que no se suelen enseñar. Cada uno deberá buscar sus propios desvíos. Y por favor, no nos concentremos más en competir quién tiene más conocimientos. Eso agranda nuestro ego y nuestro currículum, pero no le sirve de nada al mundo. La mayoría solo se preocupa por demostrar cuánto sabe. Desde el estudiante que está en segundo año y cree que se las sabe todas porque leyó un par de libros, hasta el profesor con doctorados obsesionado por la correcta delimitación de la hipótesis de una monografía. Todos quieren demostrar cuánto saben, pero pocos quieren aportarle algo al mundo con sus conocimientos. Pocos dejan de lado su ego para elaborar en conjunto y comunitariamente alguna filosofía que nos haga crecer como sociedad. Por eso, si bien me dedico a la filosofía, amo a los hackers y en especial al movimiento del software libre. Los hackers ponen sus conocimientos al servicio de la comunidad y desarrollan software de forma conjunta porque saben que solo así se lo puede lograr un buen resultado. Aprendamos de los hackers, pongamos en movimiento la filosofía, nos vanagloriamos de criticar el conservadurismo y sin embargo estamos cada vez más conservadores. Como dice Heráclito en su fragmento 125, el Siseón, si no se mueve, se descompone. Del mismo modo, si la filosofía y su enseñanza no se mueven, se va a descomponer. Y obviamente no queremos eso. Y ahí termina el textito. Este es el momento en el que vos tenés que aplaudir. Bravo, bravo. Alabanza ahora sí. Wow, wow. No, tampoco está. Bueno, básicamente, ¿por qué quería leer eso? Porque, digamos, si yo empiezo a hablar, a tirar esta idea, iba a tardar dos horas. ¿Entendés? Y acá ya está bastante bien resumida. ¿Cuál es la intención con la cual hacemos este proyecto, no? Hay una cosita... Antes, ¿vos me escuchás bien ahí? Yo te escucho perfecto. Listo, dale. Sigamos entonces. Hay una cosita que me acuerdo cuando hablábamos de este proyectito de cambiarle el nombre de desvíos digitales a desvíos del pensamiento. También me parece importante, o al menos por mi formación y por mis intereses, revalorizar la cuestión del pensamiento. Porque nosotros, si bien venimos de una formación filosófica, estrictamente filosófica, consideramos que la única manera de desviar no es la filosofía. Y entonces, pensarlo como pensamientos también te abre ese espectro de posibilidades de acción. Justamente queremos hacer algo, como vos planteabas en tu fragmentito, queremos aportar algo desde nuestros conocimientos. Y ahí es donde me parece importante estos desvíos del pensamiento. Para pensar, no simplemente tiene que ser algo racional, o mejor dicho, no simplemente tiene que ser algo discursivo. Muchas veces pasa por otro tipo de soportes, podríamos pensarlo, como en este caso, que sería un audio o un video o una mezcla de ambos. Claro, está muy bien lo que decimos. Nosotros esto que estamos haciendo no lo tomamos. No lo tomamos como un ejercicio aparte o aledaño a un ejercicio del pensamiento. No, a ver, escribir monografías no es la única forma de pensar, como lo creen algunos. O escribir ponencias. Se puede pensar en audio, se puede pensar en video. Para nosotros es una obviedad, pero bueno, faltan a veces prácticas que lo hagan así. Igual nosotros, aunque hoy no vayamos a hablar específicamente u otras veces de filosofía... Este, bueno, vos sí, de filosofía latinoamericana, o aunque nunca nombremos Salta, por ejemplo. Nosotros esto lo hacemos muy situado. Esto que estamos haciendo lo hacemos situado desde Salta, desde nuestra región. Porque somos salteños, nos gusta Salta. Y aunque yo hable de hacker yanqui, sigo siendo el mismo salteño. ¿No? ¿Y por qué? Porque lo que yo acabo de leer, en otras ciudades o países, no hay ese problema. Por ejemplo, en otros lugares, viste, que yo, en ese texto, porque yo estoy hablando de ese tema... Planteo, viste, que no hay mesas de... O no se desarrolla mucho la filosofía de la tecnología. O no se habla de el que voy a hablar yo hoy, que es Flusser, en otros lugares. Se recontra habla. Pero nosotros, por más que publiquemos esto en internet, y no pueda haber, no sé, alguien de Uganda. Cosa que dudo, pero técnicamente es posible. No dejamos de ser salteños. Y aunque no vayamos a hablar necesariamente ni de filósofos salteños, ni de temas que uno asociaría a Salta. No dejamos de ser salteños. No dejamos de estar situados en Salta. Entonces, el desvío que estamos proponiendo, es un desvío a la forma de pensar el pensamiento. Pero también muy situado en nuestra región. Porque otro de otro país podría decir, bueno, pero si de este filósofo se habla un montón. Bueno, no en nuestro caso. ¿Entendés? Lo que yo quería aclarar. Y lo que me hace acordar también, es que... En un principio se me había ocurrido yo ponerle desvíos filosóficos. Y cambiamos por desvíos al pensamiento. ¿Querés contar un poquito por qué cambiamos eso? Sí, principalmente porque, bueno, queremos no ir más allá de la filosofía, sino intentar pensar justamente, aportar algo desde nuestra pequeña formación a través de otras prácticas que... No es que no se hacen, porque sabemos que podcast existen por todas partes, gente que sabe mucho y que habla de lo que sabe, sí. Pero aportar de nuestra formación filosófica en un carácter situado acá, en Salta, dos profesores, Intentando pensar, no por el simple hecho, y eso es lo que voy a hablar más adelante, por construir un saber metafísico, sino para... Dicho mal y pronto, para intentar que la situación mejore, por más que no estén viendo dos personas en el mundo. Claro, claro. La realidad del pensar se limita a eso. Esa es una cuestión muy restrictiva de nuestra tarea, como, digamos, teniendo cierta relación con ciertos conocimientos. Y me parece que justamente aprovechar estas plataformas, estos soportes, ayuda a que intentemos cambiar algo, intentemos justamente crear un pensamiento, no sé cómo, suena como extraño, no es para salvar al mundo, pero que intente mejorar alguna realidad. Claro, 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 aportar mínimamente, pues hoy en el textito yo decía, que dejemos de competir a ver quién sabe más. A ver, esto pasa en todos los ámbitos, ¿no? Pero en muchos ámbitos, lo que más le interesa al individuo o la persona, sea investigador en filosofía o en lo que sea, es demostrar cuánto sabe un tema, y llenar su currículum, ¿no? Y hacer solo cosas que llenen su currículum, si va a dar una charla, que le den el sagrado certificado, ¿no? El san certificado que todos amamos, ¿no? El cartoncito ese. No hacemos nada sin certificado. Está bien, qué sé yo, cada uno haga lo que quiera con su currículum, pero pienso yo que eso es una cuestión individual y no está ahí el verdadero aporte. O a mí, es lo que más me interesa. A ver, de esto que estamos haciendo, nadie nos va a dar un certificado. ¿Cuál es la necesidad que nos impulsa, entonces, para decirlo delesianamente? Y la necesidad que nos impulsa es simplemente pensar y pensar algo que pueda aportarle algo a alguien. Punto. Crear, crear, compartir, fusionar. ¿Entendés? Eso no tiene que ver ni con un certificado. Es más, yo ni le llamaría, ni siquiera tendría pretensiones de llamarle filosofía a esto. ¿Entendés? Por más de que nosotros tenemos esa formación, sí. Decime. Justamente creo que la filosofía, lastimosamente por más que sea lo que más adoro o intento hacer en mi vida, se ha adueñado, de cierta manera, de la categoría de reflexión o de la categoría de pensamiento. Yo creo que se puede llegar a pensar, a reflexionar, o como queramos llamarle, a partir de múltiples prácticas, no simplemente escribiendo y publicando libros. Es publicar y escribir, es una más, una práctica más, justamente de diálogo de saberes. Hay muchas otras y justamente me parece que está desaprovechada todas esas otras prácticas. Exactamente. Para compartir estos conocimientos. Exactamente. Conocimientos que nosotros somos unos iluminados que vamos a enseñarle al mundo nuestro sagrado sabernos, ¿no? O mejor dicho, para intentar pensar en común. Claro. Creo que con eso ya te habíamos resumido cuál es nuestra motivación, ¿no? La necesidad que nosotros nos impulsa es intentar pensar en común, simplemente agenciar, podríamos decirlo. O sea, cuando uno se dedica simplemente a uno mismo y a intentar ser el especialista en esta cosa, yo no estoy viendo ningún agenciamiento. No sé si me explico, ¿no? Entendiendo por agenciamiento en una de sus acepciones más sencillas, ¿no? Que es la capacidad de fusionar heterogeneidades. Agenciamiento con el cofuncionamiento de heterogeneidades. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer acá? ¿Y por qué? Y eso ya me da pie para empezar a introducir bien de qué vamos a hablar hoy. Lo que vamos a intentar hacer es hablar de filósofos o filósofas o pensadores o pensadoras que estén por fuera del canon o que incluso llegar a hablar del pensamiento de personas que ni siquiera suelen considerarse filósofos como si lo fuera. Yo en algún momento seguro hablaré de algún hacker o de algún cineasta, ¿entendés? Pero al mismo tiempo, ya hay ahí un primer desvío en el sentido de que estamos hablando de cosas pensadores o pensadoras que no se suelen hablar, ¿no? Allá hay un primer desvío. El segundo desvío es que vos vas a hablar de un pensador o pensadora y yo voy a hablar de un pensador o pensadora totalmente diferente entre ellos. Ya hay un tercer desvío y vamos a intentar articularlos, si son posibles, o alejarlos, como vea, ver qué hacen. ¿Qué pasa, no? Y un tercer desvío es que no es este proyecto, no tiene pretensiones divulgativas. ¿Qué quiere decir? Vamos a empezar a hablar de un filósofo o filósofa, pensador o pensadora, pero no nos vamos a limitar simplemente a hablar de ellos, sino que lo vamos a deformar según nuestros intereses. ¿Entendés? Entonces tenemos como un triple desvío, como mínimo, en este proyecto que vamos a hacer. ¿Qué es experimentar? Así hacer filosofía experimental. No, no, repito, ¿no? Filosofía. Pensamiento experimental. ¿No? ¿Qué hace un buen científico que experimenta? Empieza a mezclar pócimas diferentes entre ellas, ¿no? Y a veces te puede salir bien y a veces nos puede explotar en la cara la pócima. Veamos si hoy nos explota en la cara o sale algo mejor. Pero es así. Incluso pensaba en ningún desvío más que es aquellos, aquellas, aquellas que estén escuchando esto, si es que existen. Incluso le pueden dar una vuelta a tuerca. Claro, el cuarto desvío ya es quien esté viendo y escuchando esto, ¿no? Que es la idea. Es la idea. Entonces esto, mira, empezamos hablando de nosotros mismos, de nuestra idea, y yo leyendo un texto mío, y podemos llegar a parecer riesgocéntricos, pero es todo lo contrario. Hacemos hecho esto porque lo último que no importa es nosotros mismos. Nuestro currículum, nuestro... ¿Se entiende, o no? Así que bueno. Y ya podemos empezar entonces a introducir los temas de los cuales vamos a hablar hoy. Porque hoy vamos a hablar de... Vamos a hablar de dos pensadores, pensadoras que... Ah, no, pensadoras no. Son dos pensadores hoy que lo más posible es que el 99% de las personas que no escuchen, que capaz que ese 99% de personas que no escuchen, capaz que son tres personas, pero bueno, de los que no escuchen posiblemente ni lo conozcan, y es la idea, ¿no? Vamos a hablar de un lado, el profesor Ale Peralta hablará de Timoteo Francia. A que no escucharon ese nombre, y si no lo escucharon, estamos siendo útiles, que es lo que nos gusta, ¿no? Ah, bien. Y yo voy a hablar... No por hipster, es justamente la idea del proyecto. Es la idea del proyecto, cuanto más desconocidos sean, creo que está funcionando mejor, digamos. Y yo voy a hablar de un señor llamado Willem Flusser, que es un tipo checo barra brasilero, que no sé si alguien lo habrá escuchado. Mira, en Willem Flusser, sí, en Brasil es... Se los recontra, le... Pero nosotros no estamos en Brasil, estamos en Salta, ¿no? Entonces vamos a empezar por eso. Este, ¿te animás a empezar? La idea es que igual nos vamos a interrumpir, vamos a flashear, vamos a desviarnos, lo que se pueda, ¿no? ¿Querés empezar a contarnos un poquitito qué es este señor llamado Timoteo Francia? Timoteo Francia, bien, a ver. Timoteo Francia, o al menos académicamente, como yo lo conozco, es a partir de este librito. Supongo que se está viendo. Se ve, reflexiones dislocadas. En este librito, no es... Primero empecemos por ahí. No es un libro escrito por Timoteo Francia, sino que es una antropóloga de Buenos Aires que compiló fragmentos suyos y lo hizo un libro. Ahora, ¿quién es Timoteo Francia? Timoteo Francia es un pensador perteneciente a la comunidad TOBA, o también conocida como Comunidad Com, en Formosa, Argentina, que está a las fueras de la ciudad de Resistencia, en un lugarcito que se llama el Lote 68. En el librito este que acabo de mostrar, cuenta la historia de cómo llegaron a ese lote, que bueno, también tiene que ver con alguna de las ideas que quiero recuperar, que es ese constante tira y afloja con la institución del Estado. Ahora, ¿quién es la persona esta? Timoteo es un pensador que él académicamente se formó como docente de primaria, pero que representaba como uno de los líderes de la comunidad, y que constantemente escribía pequeños textitos, no para publicarlos, no para salir en diarios, no para hacerse conocido, sino que eran simplemente pequeñas reflexiones que él se las guardaba para él y para los suyos. Florencia Tola, habiendo tenido el consentimiento de la familia de Timoteo Francia, lo que hace es recuperar esos pequeños textitos. Ya voy a decir bien qué considero de estos textos que es muy interesante. Pero bueno, él, si bien la Florencia Tola, la antropóloga, ella dice que lo considera como un filósofo, a mí me parece como mucho más interesante, pensarlo justamente como un pensador, más que nada. ¿Por qué? Él no se limita a los límites académicos de la filosofía, sino que él lo que intenta hacer es utilizar las herramientas teóricas que le dio su formación para hacer algo por su comunidad, para intentar ayudar a que la comunidad, no una locura, no, que la comunidad no se muera de hambre. O sea, no es que él intenta ser presidente o quiere aspirar a algún cargo político. Ahí se ve una figura muy importante, no sé si en tanto, ¿cómo decirlo?, en tanto figura pública de la comunidad, pero sí considero que es una figura importante, ¿cómo decirlo?, en tanto, que él tiene imbuido ese espíritu de la comunidad, que tuvo conocimiento, que tuvo cercanía con la occidentalidad, podríamos decirlo, con los conocimientos académicos de una universidad, de una formación justamente en el docente de primaria, pero que utilizó eso para algo particular de él, para algo que le servía a él en su comunidad. Entonces, bueno, este señor... Perdoname que te interrumpa, ¿no?, pero creo que también este señor lleva a cabo lo que nosotros estamos queriendo llevar a cabo acá, que es el pensamiento como un servicio a la comunidad, el pensamiento como un servicio, no como algo para el ego personal, o para la autorrealización personal, sino pensar como servicio, sin importar los formatos, cuando sea académico, todo bien, y si no es académico, también todo bien, ¿no? Mira, ahí ya cuento una de las pequeñas ideas que yo quiero compartir, que bueno, no voy a hacer como un resumen del libro, porque esa no es la idea de este... sino que quiero recuperar un par de ideas. Una de las ideas principales que justamente viene a cuento de lo que vos estabas diciendo, y es cómo está estructurado el libro. Este libro consta de, primero, fragmentos escritos por Timoteo Francia, y por otras partes, por otros momentos, fragmentos de especialistas, o de personas letradas, por decirlo de alguna manera, que hacen un comentario a lo que a Timoteo estaba pensando. Personalmente, pero esto es muy personal, no estoy diciendo nada malo en contra de estas personas, pero a mí no me interesa mucho lo que realizan estos comentadores, sino que a mí lo que me interesa son estos pensamientos fragmentados de Timoteo Francia. ¿Por qué son fragmentados? Porque Florencia Tora lo que hizo fue recuperar un cuadernito que tenía. Y en ese cuadernito, lo que hacía él era escribir sus pequeñas ideas, y acá es lo que voy a decir lo importante. Él agarraba textos, en la Constitución Nacional agarraba textos jurídicos, agarraba tesis de los investigadores que iban a la comunidad, por ejemplo, como Florencia Tola, o como otras antropólogas que visitaban la comunidad para hacer los estudios para la universidad. Bueno, él agarraba esos textos, los reescribía a su manera. Aquí voy con él. ¡Qué grosso! ¡Qué grosso! Él no es que estaba como ninguneando esos conocimientos, sino que él lo que hacía, lo que nosotros académicamente llamaríamos plagio. Él volvía a escribir lo que tenía estas herramientas académicas para adaptarlas a su comunidad. Entonces él agarraba las leyes y las adaptaba a las lógicas particulares de la comunidad como en la que él vivía. Él agarraba las tesis doctorales, las tesis de licenciatura, las tesis de la... o los documentos, o las escrituras académicas de la gente de las universidades que iba ahí y las adaptaba. Y también me parece muy... Llegaba un punto, decía Florencia Tola, en que vos veías fragmentos citados, comentarios suyos, vueltas a escribir de nuevo, o sea, reformulaciones, en donde vos ya no sabías quién era el que estaba hablando. Ahí no estaba presente la noción del autor. No había un ego justamente que estaba escribiendo, sino que era una necesidad la que se expresaba en ese pequeño discursito. Ese pequeño discursito, volvemos, no se quedaba simplemente en un cuadernito, sino que era como un cuadernito de notas que después servía para que Timoteo intente mejorar o luchar por los derechos básicos de su comunidad. Entonces, esa era una... Mientras pasa la moto digo esto. Esa es una de las pequeñas ideas que rescato de este libro, es cómo está construido. Está fantástico porque... No, sí, sí, perdón. Sí. A mí el carácter este de fragmentario del pensamiento es muy interesante porque... No sé, uno piensa, bueno, escribimos una pez y escribimos un libro, tiene que estar todo perfectamente coordinado, tiene que tener un inicio, un desarrollo, una conclusión. Tenemos que citar todo lo que buscamos, toda la información que recopilamos, y eso tiene que estar presentado académicamente. Acá, por más que el tipo escribía en su cuadernito, por más que leía textos académicos, él los utilizaba como a él le servía. Y esta es una de las ideas importantes. Eran herramientas. Eran herramientas prácticas, herramientas para el día a día, no ideas abstractas que se quedaban encerradas en un librito. Es que me parece fantástico el texto, los pensamientos, los conceptos como herramientas, como bienes de uso. Nosotros leemos los textos, entendemos los textos como, no sé, no sé cómo, como una especie de bloques de verdad, a los que hay que acceder. Y no nos damos cuenta que son, o por lo menos la forma en la que la asumimos nosotros, la está asumiendo el señor Francia, es como bienes de uso. No se equivocó, la idea es intentar no citar filósofos muy famosos, pero bueno, no se equivocó Nietzsche cuando ha hablado de la filosofía a martillazos, porque el concepto es como un martillo. Es una herramienta, simplemente, y uno se la puede apropiar, y ahí, cuando ahí se usan herramientas, ya no está la noción de autor. ¿No? Claro. Entonces, no está ahí, no, cuando él ya está reescribiendo un texto, en realidad se lo está apropiando según sus necesidades particulares. ¿No? Claro, y hay una comunidad hablando, digamos, no es Timoteo Francia que está hablando, recuperando esto, sino que es Timoteo Francia, las antropólogas, los documentos jurídicos, todo un conjunto de voces que lo que hacen es justamente servir como herramientas para algo práctico, para algo vital, digamos, para un estar siendo, diría alguien. Alguien que somos, pero es la idea, es la idea, ¿no? De plantear estas, de estas cosas como, algo que nos sirva para pensar y abordar una problemática concreta de la existencia, digamos, los textos, es que los textos, bueno, los textos, no solo los textos, el pensamiento, no lo estamos concibiendo como una forma de acceder a una verdad, ¿no? Como de velamiento. Si no, lo estamos, este, pensando como un acto creativo que nos sirve para abordar una realidad. El pensamiento es algo tan útil como, como un vehículo, como un martillo, como una bebida, qué sé yo, ¿entendés? Y me parece genial, lo tenemos así, graficado en este señor Timoteo Francia. Claro, justamente también, recuperando, para nuestros millones de seguidores del podcast que grabamos anteriormente, no es que Timoteo estaba luchando por algo muy loco, igual que los zapatistas que vimos en el encuentro pasado, hace muchos meses, sino que luchan por derechos básicos, por derechos a tener una vida digna, no es una locura. La comunidad con, pediría lo más básico, que es como hospitales, escuelas, comida, o sea, no, no, pide más que eso. Y bueno, otra idea que voy a recuperar más adelante, no quiero adelantarme, pero no, son cuestiones básicas para la vida, para una vida digna. Claro. Lo mismo que los zapatistas. Claro, claro. y estos derechos básicos para una vida digna, hay apartado específico en lo que Timoteo dice, bueno, sí, el Estado está presente en nuestra comunidad, está presente en los hospitales, en las escuelas, pero, ¿qué es lo que hace el Estado cuando va a intentar ayudar a su comunidad? Ayuda planteando respuestas que son útiles en la lógica occidental. Lo que hace el Estado es construir caminos, construir plazas en su comunidad como posibles soluciones a los problemas que tiene la comunidad, pero estas soluciones, como venimos planteando, como viene diciendo Timoteo de Francia, son soluciones que tienen sentido en la organización de la sociedad occidental, en una organización social que no tiene en cuenta las singularidades de los co. Por ejemplo, está bien, el Estado hace caminos, hace calles, pero, ¿qué es lo que pasa? En la comunidad no hay autos que pueden utilizar esas calles. Entonces, ¿para qué la hacen? La gente de la comunidad utiliza los senderos para movilizarse al interior o también hacen plazas, pero, ¿qué es lo que pasa? Ellos no utilizan las plazas porque no tienen el conde propiedad privada. Entonces, están las casas y las casas tienen como pequeños patios comunes en donde se juntan toda la gente. No necesitan plazas. ¿Para qué hacer una plaza si la gente ya tiene un lugar común en donde reunirse? Entonces, uno plantea lo que dice Timoteo que vienen a plantear soluciones, pero que no son soluciones que tienen en cuenta los problemas singulares de la comunidad. Y acá es donde vamos con, creo yo, una de las ideas más importantes de este libro. Si quieren ayudar a la comunidad con, dice Timoteo, pregúntenos a nosotros qué queremos. No es una locura. No, o sea, es una cuestión básica que viene a decirlo a alguien que lo vive en carne propia. o sea, quieren ayudar, perfecto. Pregúntenos qué queremos. No planteen soluciones preestablecidas desde una concepción occidental. Pero es que está genial, perdón que te interrumpa, pero es perfecto, es perfecto lo que vos decís porque, bueno, lo que decías, porque cuántas veces se ayuda o se pretende ayudar pero en vez, pero sin preguntar cuál es la verdadera necesidad que se tiene intentando implantar un sistema desde nuestra perspectiva, esa palabrita de Usasbo, yo desde mi perspectiva tengo una configuración, una forma de percibir la realidad muy diferente a la tuya y yo por más que vaya a ayudar no termina, no deja de ser una imposición aunque lo estoy ayudando. Es como que hay una falta de estudiar las necesidades particulares de cada sector. Es como creer que lo que nos interesa a los occidentales le va a interesar a todos. Es como que yo, viste, que yo que trajo todas las cuestiones de la informática vaya, uy, le voy a regalar internet a los QOM y armo todo y capaz que no tienen agua, ¿entendés? Capaz que no tienen un hospital y yo le voy a ir a regalar internet porque a mí, porque soy así medio friki y no me gustan los hackers, le voy a encajar internet y es lo que no necesitan. ¿Entendés? Claro, claro, o sea, es una, a mí me parece importante retratar esto porque la gente que va a ayudar es que tenga más intenciones pero el Estado intenta poner esas, esas soluciones de una lógica como superadora, como si fuera el, la lógica occidental la que se tiene que hacer cargo del mundo porque es superior al resto. entonces te dice lo que tiene que hacer. Ahora, justamente en estas comunidades, no solo en la de Timoteo sino en cualquiera que está luchando por derechos, tienen necesidades particulares, justamente pueden ser el agua, que en el caso de Timoteo resalta mucho la educación. Le ponen caminos, le hacen préstamos impagables pero no le dan educación y él considera que esa es una de las cuestiones básicas para el desarrollo en un sentido moderno sino en el desarrollo vital de las personas. Y esto me parece importante porque una que otra vez escuché lastimosamente que se trataba a las personas pertenecientes a las comunidades nativas como gente que no quería relacionarse con nada que tenga que ver con lo occidental. No, no es así sino que el espíritu de Timoteo o el espíritu de otro de otro señor que me encanta mucho a mí que es Kusch Rodolfo Kusch es no es que hay que negar occidente sino que hay que tomar las cosas que no sirven de occidente pero territorializarlas o sea pensarlas con las patas bien en la tierra y ver qué sirve o sea los conocimientos occidentales sirven para problematizarnos y para adquirir una vida mejor como lo dice Timoteo Francia Timoteo Francia estudió occidentalmente pero no se quedó con eso o lo negó y se hizo totalmente occidental o bueno qué sé yo lo que hizo fue adaptarlos a su comunidad lo que él pide en reiteradas ocasiones es que se cumplan los derechos básicos a la educación citando bueno a todas las las leyes nacionales e internacionales que postulan la educación como un derecho fundamental claro bueno resumiendo la idea es si queremos ayudar a las comunidades nativas preguntémosles a ellos no vayamos con soluciones claro 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 este me parece fundamental este lo que señalaste algo con respecto al pensamiento occidental ¿no? si él hubiese negado todo lo occidental estaría cayendo en un pensamiento más bien reactivo ¿no? que es lo que nosotros tampoco queremos caer acá viste que leí hace un ratito que esto de proponer nuevos pensamientos nuevos filósofos filósofas no es olvidar a los clásicos no es olvidar al cano creo que este tampoco hay que caer en un devenir reactivo del pensamiento si nosotros ahora empezamos a negar todo aquello que no nos gusta nos estamos portando igual la idea es apropiarse y mira Timoteo Francia pudo denunciar esto pero pudo denunciar esto en un formato bastante occidental desde su estudio occidentalizado y leyendo textos occidentales digamos como pueden ser las leyes y todas esas cosas pero la cuestión es el acto creativo no es lo mismo que el acto destructivo el acto destructivo puede ser el primer paso a veces el primer paso a veces es necesario romper un poquito pero no se basa solamente en eso entonces siempre me pareció tan grosso de este tipo que en medio de su población del lote 68 se puso a escribir ¿por qué escribir? ¿por qué escribir? ¿no? ¿por qué manifestar en texto esa necesidad que él tenía? y creo que es porque son las personas que saben agenciar que saben fusionar heterogeneidades este texto esta forma de pensar occidental como es escribir un texto me puede servir a mí para pensar las necesidades tan situadas ¿no? a ver y bueno es que sí justamente es pensarlo como una herramienta no como el fin sea producir un texto sino que eso nos sirva para algo más que justamente como vos planteabas un ratito como un martillito como algo que tiene otro propósito no más grande pero sí más necesario y otra de las ideas que quería recuperar y justamente lo voy a plantear como yo lo diría no necesariamente como lo diría Timoteo es que las resistencias que él plantea ante estas injusticias sociales que él veía lo hacía desde su propia perspectiva del mundo y esto es algo totalmente personal como yo lo entiendo bueno eso es lo que he intentado pensar en estos últimos años y es las resistencias o sea cuando uno protesta ante una desigualdad ante una injusticia no lo hace en abstract ¿a qué voy con esto? siempre que se plantea una resistencia se lo hace desde una mirada o desde una desde un posicionamiento específico en el que uno se encuentra dicho en palabras más humanas Timoteo realiza una resistencia desde una perspectiva con los zapatistas realizan su resistencia desde la perspectiva zapatista nosotros estamos intentando hacer algo parecido a una resistencia desde nuestra propia perspectiva y eso a mí me parece muy importante de resaltar tanto en Timoteo como en cualquier otra experiencia de lucha que se ve sea la lucha feminista sea la lucha de los de los movimientos sociales de los valles populares siempre están posicionados desde un punto desde su suelo particular y desde su desde su tierra en particular y a qué voy con esto para que se para que se entienda mejor no es una cuestión egoísta de que no nos vemos como comunidad y simplemente nos quejamos porque queremos que se imponga lo nuestro sino que justamente queremos que lo nuestro también sea tenido en cuenta y a eso yo voy desde la perspectiva las resistencias pienso yo en el caso de Timoteo se desarrollan teniendo en cuenta la visión particular en el mundo en el que se encuentran los com por ejemplo vamos a esto algo muy puntual que se señala constantemente en el libro y es el maltrato que tiene el estado para con la naturaleza la relación de los com con la naturaleza es no de sujeto objeto sino una relación directa con todos los seres que se encuentran allí porque esos seres va a decir Timoteo también son necesarios para su vida no es que simplemente los animales y las plantas son necesarios para la vida de los com sino que los com son necesarios para la vida de los animales y una constante relación y un vínculo existencial podríamos pensar y eso es algo que no tiene en cuenta el estado algo que Timoteo resalta constantemente que que afecta el modo de vida que tienen ellos otra otra cosa vinculada a la naturaleza es que el lote 68 son 100 hectáreas que les cedieron después de múltiples luchas que ellos realizar ahora de esos de esas 100 hectáreas cada vez le van robando más terreno una de las últimas fue en el año 2000 que no es que le robó a ver o por ejemplo un parque nacional el año 2000 le robó una televisora ajá ¿cómo es eso? no sé 10 hectáreas se fueron y se posicionaron ahí y construyeron sus oficinas ahí porque está afuera de la ciudad el lote 68 lo consiguieron después de múltiples luchas porque primero querían darle un terreno o un espacio dentro de la ciudad pero ellos dentro de la ciudad no podían relacionarse con la naturaleza en la manera en la que los convivían porque no había naturaleza sino que era una ciudad la otra opción era mandarlos totalmente aislados en las naturales ¿qué es lo que pasó? bueno está bien pero hay cuestiones básicas de salubridad de salud de educación que necesitan estar cerca de un centro urbanizado que no pueden mandarlos tan lejos entonces el punto medio fue a las afueras de la ciudad ¿qué es lo que pasó? cada vez le van robando más cada vez le van sacando más más terreno a su comunidad y es terreno indispensable para su vida porque ellos viven de lo que cultivan de lo que cazan y a veces viven con lo que pueden o sea con lo que salen a trabajar y con lo que encuentran y bueno justamente volviendo a recapitular la idea lo que yo consideraba es luchas que ellos plantean que la comunidad plantea es de acuerdo a una manera específica de percibir el mundo que hace que ellos consideren necesario defender eso que se tenga en cuenta no que se imponga su manera de ver el mundo sino que se la tenga en cuenta como una más claro claro que la idea que si 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 la idea que vos planteas de perspectiva siempre una siempre todas resistencias se hace desde desde una posición o sea para decirlo más accesiblemente ¿no? todas resistencias se hace de una posición y desde un encuadre desde el cual se percibe de una manera totalmente diferente ¿no? y el tema es cómo hacemos para coexistir con todas esas diferentes muchos dirían que ese es el problema de la política ¿no? cómo hacer para coexistir con esas perspectivas heterogéneas entre sí ¿no? porque a mí me parece que el primer paso es no negarla o sea mínimo para empezar que no se caguen muriendo es un es un pasazo digamos es un gran paso ¿viste? este pero si es verdad las negamos incluso el mismo hecho de darle este cosas que nosotros creemos necesarias pero que ellos no necesitan realmente es un acto de negarlos de negar su perspectiva le estamos le estamos imponiendo la nuestra es negar su singularidad ¿no? tal cual tal cual así y pensaba yo justamente junto a Timoteo que el mundo es más aceptable es más digno estar en el mundo cuando existe la diferencia claro cuando no se impone una única manera de ver el mundo una de las definiciones de totalitarismo que que me gusta pensar es aquella que solamente acepta que simplemente acepta una manera de percibir y no acepta otra todo lo otro tiene que ser eliminado lo igual a sí mismo claro el el sí no seguí seguí iba a decir que lo dictatorial es solo aceptarlo igual a sí mismo no solo lo dictatorial así es como pensábamos la mayoría de los seres humanos ¿no? el 99% pero bueno no me voy a desviar por eso y claro lo interesante que plantea Timoteo que también lo plantean los antapatistas que también lo plantean múltiples luchas sociales es que hay muchas maneras de percibir que todas son valiosas y que lo básico es tenerlas en cuenta y considerarlas como una más ¿para qué? para que básicamente la gente no se muera acá no estamos discutiendo por conceptos abstractos porque el concepto de naturaleza de los com es más solidamente académico que el concepto griego o sea estamos discutiendo ni siquiera discutiendo estamos problematizando que la gente se muere de hambre claro está buenísimo lo que vos dijiste porque acá no se trata de la fisis o cuestiones así ¿no? de la naturaleza la fisis no se trata de esas cuestiones acá el problema no es conceptual sino que es de perspectiva es social es político y en todo caso el concepto le digamos naturaleza le digamos lo que sea el concepto está a servicio de esta perspectiva de esta de esta de esta problemática específica pero a ver si nosotros nos ponemos a discutir ahora el concepto de si es correcto ¿no? el concepto de naturaleza en Timoteo Francio ¿no? no estamos haciendo no estamos aportando nada al problema realmente ¿entendés? a lo que me refiero entonces sí que el concepto esté al favor de las perspectivas ¿no? me parece fundamental eso digamos que esas son como las ideas centrales que yo he recuperado de este libro que no son ni siquiera creo que están escritos sino que son como el espíritu que a mí me interesa interpretar que a mí me interesa recuperar de justamente sus reflexiones me parece fantástico me parece fantástico hay no sé a mí como personaje me copa digamos Timoteo Francio esta es una de las pocas veces me parece en las que yo voy a conocer alguien que vos estés exponiendo por general la idea también que nos desviamos y que hablamos de cosas que el otro no tiene idea lo he leído un poquitito tampoco tanto como vos pero me parece un personaje fantástico porque es un desvío completo fuera de lo occidental en una comunidad toba cuom perdón mejor decirlo cuom este también y escribiendo y totalmente por fuera de la academia nosotros no pensamos no consideramos filósofo pensador a alguien que no tenga un título de filosofía un título de tal o que no haya escrito a ver alguien para ganarse el título de pensador mínimo tiene que haber escrito un tratado sobre algo un doctorado ¿entendés? que no estoy hablando en contra de los doctorados ni de los tratados pero se puede ejercer el pensamiento se puede hablar de un pensador o pensadora totalmente por fuera de ciertas estructuras que me parece que al final son los que están haciendo que la filosofía no solo la filosofía el acto de pensar se esté volviendo tan redundante se esté descomponiendo como decía ahí al principio ¿no? como el siseón ¿viste? el siseón era una bebida rarísima que tomaban los griegos pero la tenía que no me acuerdo bien pero una onda así como vino y queso rallado una cosa así espantosa tenía queso rallado ¿no? y los griegos le ponían vino hasta la empanada ¿viste? bueno no comían la empanada pero le ponían vino a todo entonces el siseón era una cosa asquerosísima que tomaría Heráclito en aquella época pero ¿qué pasa? vos no la podías tomar se volvía horrible si no estaba en movimiento es decir tenés que estar constantemente batiéndola ¿no? yo creo que muchas personas personas instituciones se esfuerzan por frenar el siseón que no se esté moviendo ¿entendés? y que de controlar el flujo de ese siseón o quiqueón no sé bien cómo se pronuncia y que todo lo que esté por afuera de eso no sirve no entra entonces me parece fantástico que haya prácticas del pensamiento que puedan ser pensados fuera de la academia no porque esté en contra de la academia la academia es fantástica sino por demostrar que no es la única forma de ejercer esto ¿entendés? me acuerdo yo siempre cuando hablamos de estos tipos de cosas siempre hay una una tipa que a mí me parece genial que es la la Eleonor Silvestri que creo que te la he comentado alguna vez una este bueno ella se presenta como profesora tranquilamente como filósofa como escritora también la tipa hizo toda la carrera y decidió no entregar la tesis para no recibirse digamos ella ya se va al otro extremo ¿no? ella ya fue ese tema ahora ella es ella no puede ser considerada docente porque no tiene título Timoteo Francia no puede ser considerado pensador ¿qué es lo que nos hace al final definir este tipo de cosas y al final siempre terminamos este haciéndole caso a estos patovicas del pensamiento que se dedican a decidir qué entra y qué no entra ¿viste con el patovica adentro un boliche? adentro en la puerta del boliche que te dice bueno vos entras vos no vos entras vos no bueno muchos se comportan así y se comportan como si eso fuera el ejercicio filosófico vos sos filosofía vos no vos entras vos no vos entras vos no y lo hemos visto ah eso no es filosofía o eso sí es o la filosofía es tal cosa o el pensador es tal cosa o vos que no tenés tal título no sos docente o vos no podés ser investigador es una cagada es una cagada enorme lo digo en palabras re poco filosóficas pero yo estoy bastante podrido podrido de esos patovicas del pensamiento y esos patovicas del pensamiento se comportan como lo igual a sí mismo ah no yo estudié este título así que yo solo puedo ser habilitado para dar tal cosa ¿no? por ejemplo a ver en nuestro caso nosotros estamos formados en filosofía conozco psicólogos que dan filosofía ¿no? ¿vos crees que eso a mí me jode? ¡ay no! yo estudié filosofía yo tengo que dar vos no ese ese es el mismo tipo de pensamiento que después hace que a los toba le den o a los cuan le den cosas que no necesitan porque es todo lo igual a sí mismo y solo nos importa lo igual a nosotros mismos es más si te pone a pensar pareciera que el universo la existencia a veces tiende a comportarse así ¿no? nuestro mismo cuerpo qué facilidad tiene nuestro cuerpo para el toque pedirnos más de lo mismo ¿no? imagínate vos todos los días comés lo mismo comés lo mismo ¿no? y un día no le das lo mismo al cuerpo a que el cuerpo se va a cagar de odio ¿no? te lo va a demostrar ¿no? la diferencia nos recontra jode nos jode muchísimo la diferencia queremos que todo sea redundante más y más y más y más de lo mismo ¿entendés? hay gente que se regocija feliz en encontrar siempre más de lo mismo y cualquier cosa que sea un pequeño desvío es un horror y queda afuera creo que yo estoy cansado de que el ejercicio del pensamiento sea un ejercicio de patovica ah buen trasp o no buen trasp o no ah no esto no esto sí hay gente que se ha dedicado la vida entera digamos a decir esto es esto no es o no ¿viste? y es lo que a nosotros no nos interesa acá acá no nos interesa repito que no estamos hablando en contra de la academia porque la academia te enriquece muchísimo estamos hablando en contra de o no en contra o no a favor de eh fusionar heterogeneidades digamos de realmente producir agenciamientos de realmente producir cosas aunque no sean aunque no sean más mínimos que un programa como este un podcast esta cosa ¿no? pero pero ese separatismo me jode me jode existe en todas partes ahora se me ocurrió hablar de ese separatismo a nivel académico pero yo no hablo de una academia en particular de la universidad de la San Pantufla de San Benito acá en en Salta ¿no? la academia en general no te pasa no notas que es separar tener bien separadas las cosas un buen catedrático un buen académico es alguien que sabe separar muy bien no sé si me explico claro claro es como la manera en la que se estructuró nuestro mundo occidental o sea delimitar bien las esferas para que cada una sea independiente y que no tenga ninguna relación con otra ¿por qué? porque así construís especificidades construís un conocimiento más delimitado y aspirás a esa objetividad tan ansiada que busca el conocimiento científico ahora ¿qué es lo que pasa? en esa al buscar esa objetividad se dejan muchas veces atrás cosas que esas cosas tienen cara que tienen sentimientos que tienen cuerpos que tienen hambre o sea no eso es la perspectiva lo mismo claro no son cosas abstractas sería mucho más agradable si solamente sea una cuestión conceptual lo que estamos discutiendo sino que justamente en esto de buscar lo mismo dejas afuera personas claro 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 si buscamos lo igual a sí mismo por más que lo disfracemos de conceptitos abstractos hay personas distintas a vos mismo que están quedando afuera poca gente se dedica a buscar militantemente la diferencia ¿entendés? que es lo que a mí me gusta hablar con el término de desvío y todos estos proyectitos ¿no? en todo caso hay gente que si aparece algo diferente bueno no se fastidia tanto pero que busque militantemente la diferencia eso es es muy difícil es casi imposible ¿entendés? nosotros nos gusta todo lo igual a sí mismo este eso es lo que a mí también me gusta llamar yo como lo lo adicto ¿no? ¿qué pasa con 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 un adicto? adicto a cualquier cosa ¿no? no me refiero simplemente droga adicto pero bueno ¿qué pasa a un adicto? el adicto es alguien que no puede dejar de hacer siempre lo mismo quiere siempre más de lo mismo sacale el consumo de su adicción sacáselo un día es decir mete una diferencia en sus días desvía un poco el flujo de sus costumbres ¿qué va a hacer el adicto? va a explotar ¿entendés? se va a voler loco nosotros nos comportamos todos como adictos queremos siempre más de lo mismo y nos encanta más de lo mismo ¿entendés? y eso hace que dejemos gente afuera este ¿quieres agregar algo a este me recontra desvíe porque no hablaste nada de lo que yo estoy hablando específicamente pero la idea es desviarse un poquito ¿no? no, claro porque no hablé nada de eso pero justamente lo que ante lo que se resiste Timoteo las injusticias las desigualdades que señala Timoteo tienen como consecuencia esto o sea gente muriendo y no necesariamente una mera discusión académica sino justamente como vos decías afirmar lo mismo negar a un otro indirectamente y matar me parece la palabra más exacta o sea matar a un otro no solamente negarlo bien ya estamos entonces en condiciones de pasar a mi querido Flusser yo antes que nada a mí algo que me importa mucho es la creatividad a mí me parece creo entiendo yo el pensamiento como un acto creativo como un acto igual un acto artístico en el sentido de un acto creativo no un acto de develamiento de la verdad porque a qué me refiero hay gente muy grosa que pasa y que pasa toda su vida y otros no tan grosa pero desde que empiezan a estudiar o lo que sea empiezan a buscar ser el que mejor entienda a tal o cual el que mejor entienda a tal filósofo o filósofa y toda la vida queriendo ser el mejor y lo logran muchas veces queriendo ser el mejor el que mejor interpreta el que mejor ha entendido un trabajo hermenéutico de toda la vida ser el mejor pero yo no veo un acto creativo en eso ¿entendés? no, no encuentro un acto creativo qué sé yo yo algo que me gusta decir es que prefiero ser un pensador menor antes que un repetidor mayor ¿viste? yo personalmente cada uno haga lo que se le cante yo estoy hablando acá lo que a mí me gusta a mí me gusta tomar el acto del pensamiento como un acto creativo es como si sos pintor dedicaste toda la vida a calcar a Botticelli ¿entendés? y nunca hiciste tu propio tracito y quizás tu trazo es una porquería pero es un acto creativo y calcas perfecto a Botticelli pero sigue siendo Botticelli ya no hay una diferencia no hay un desvío ay, ¿a qué quiere ir con todo esto? lo que me copa de Flusser es que Flusser fue directo a crear es un tipo que creó hay gente que en toda su vida bueno nosotros creo que hoy compartimos bastante la noción de Lesiana de que la filosofía es crear conceptos ¿no? hay personas que toda su vida años y años de carrera y de estudio especialización nunca crean un concepto ninguno por más pedorro que sea el concepto no crean ninguno se dedican a lustrar los conceptos de otros ¿no? de los grandes de siempre ¿por qué quiero decir esto? hay personas que escriben cientos y cientos y miles de páginas sin haber creado un concepto Bill & Flusser en este librito llamado por una filosofía de la fotografía también otras veces fue traducido como Asia una filosofía de la fotografía ¿qué pasa? este libro no llega a las 100 páginas ¿no? y al final tiene un glosario de los conceptos creados por Flusser en esas 100 páginas ¿sabes cuántos conceptos hay? 47 o sea esto esto es flipante tío no entiendo otra manera de decirlo esto es repito personas personas que en toda su vida y en miles de páginas no crean un concepto y este tipo en 100 páginas crea 47 solo eso aunque después estoy en desacuerdo con muchas de las cosas que dice solo eso ya para mí merece su respeto porque el tipo se dedicó a pensar obviamente por eso fue Remil criticado y hay gente que se dedicó a escribir libros criticando el libro de Flusser obviamente esa gente que se dedicó a a a criticar y escribir criticando a Flusser que se comporta como patobica del pensamiento esa gente no creó ningún concepto entonces este tipo me parece fascinante ya solo empezando por eso ya dije que es checo brasilero ¿no? este si no lo eliminé creo que no lo lo eliminé este hombre bueno es muy muy leído en la estética en el campo de la estética porque escribió mucho sobre la fotografía la imagen aunque yo lo considero un filósofo político y también alguien importante para la filosofía de la tecnología ¿no? se lo suele leer desde la estética a mí personalmente me interesa más desde lo desde lo político y desde la tecnología ¿no? pero bueno en este librito que se llama hacia una filosofía de la fotografía o por una filosofía de la fotografía él empieza a plantear una historia de la humanidad propiamente dicho por así decirlo ¿no? o mejor dicho como sí o sea el tipo re poco humilde digamos muy pretencioso en un libro de 100 páginas él te cuenta la historia de la humanidad no la historia de la humanidad está solo en el primer capítulo aparte el tipo tiene algo muy zarpado que eso también me recordaba un poco a la forma de pensar de Timoteo Francia ¿no? y él no cita él directamente escribe directamente piensa ¿entendés? está bueno está bueno también hay que animarse ¿no? hay que animarse este porque si escribís sin citar automáticamente como que no va a tener mucho valor lo que vos escribas pero bueno depende del ámbito también ¿no? el señor este Flusser hace una historia básicamente de la humanidad ¿no? este pero ahora se va voy a especificar un poquito por qué él puede ser interesante para la filosofía de la tecnología él hace una historia de la humanidad pero la divide según diferentes medios él no habla en términos de medios pero es como para que se entienda ¿no? diferentes medios que fue utilizando la humanidad para relacionarse con el mundo ¿no? en realidad la noción de medios es más de otro filósofo que es McLuhan no sé si lo escuchaste alguna vez Mayer McLuhan el que habló de la idea de la aldea global de que el medio es el mensaje todo eso él decía que las sociedades se definen más por sus medios los medios de su mensaje que por el contenido mismo de los mensajes ¿no? pero más o menos va por ahí la onda yo digo como para que se entienda ¿no? de Fluse porque él divide la historia de la humanidad en tres etapas principales ¿no? lo que él llama la prehistoria la historia y la posthistoria y la divide según estos digo yo yo lo explico así estos medios que este que toma el ser humano ¿no? y él hace primero una la prehistoria en la prehistoria se trata de una cultura principalmente de la imagen el ser humano el hombre intenta traducir aquello que ve lo intenta traducir en imágenes ¿no? pensemos en el cavernícola que hace una pintura en la en la cueva ¿no? entonces lo que hace es traducir eso le dice él estas palabras traducir hechos o volúmenes en planos traducir eso que ven con dimensiones por así decirlo traducirlo en un plano en una imagen ¿no? y es también dice Flusser es la época de la magia ¿por qué? porque en la magia no hay principio ni final en una imagen no hay principio ni fin vos podés ver una imagen ir y volver por todas las partes de una imagen la forma en la que vos te relacionas con la imagen ¿no? este no tiene ni principio ni fin no es lineal digamos ¿no? vos podés ir por cualquier parte de la imagen eso es lo que él llamaba también mágico la magia no tiene principio ni fin puede hacer que las cosas vayan y vuelvan no sé si me explico tenemos esta primera etapa de la humanidad en la cual el ser humano después para relacionarse con el mundo en realidad se relaciona con las imágenes ¿no? tenemos una una primer esto son palabras mías ¿no? pero es como que tenemos un primer distanciamiento una paradoja que para relacionarse con el mundo se aleja del mundo crea cosas ¿no? en cierto sentido qué sé yo lo podemos tomar como algo similar a lo que diría Casire ¿no? del animal simbólico ¿no? que el hombre pone algo por medio el ser humano pone algo de por medio entre él y el mundo ¿no? que es ese símbolo ¿no? lo simbólico parecido no tal cual y si algún especialista me escucha perdón por haber ofendido su especialidad ahora bien después llega un punto después llega un punto en la humanidad que esa imagen el ser humano se relaciona con la imagen pero empieza a ser separada y decodificada en líneas dice él que es la invención del texto ¿no? cuando se inventa el texto cuando el ser humano inventa el texto inventa la historia según Flusser porque el texto sí es lineal ¿no? el texto sí es lineal el texto el texto tiene un principio un medio y un fin y ahí es cuando el ser humano empieza a pensar históricamente pensar históricamente para Flusser es pensar en forma de texto ¿entendés? pero a su vez hay un segundo alejamiento porque el texto no explica el mundo sino que explican las imágenes que estaban antes que el texto no sé si me explico no digo que estemos de acuerdo con el tipo pero es más o menos lo que él decía ¿no? ahora ¿qué pasa? después del texto llegó una tercera etapa en la que aparecieron otro tipo de imágenes que no son las imágenes analógicas son las imágenes técnicas que es la imagen de la fotografía ¿entendés? la fotografía es una imagen técnica es decir que es una imagen que ya no es creada por el ser humano sino que es creada por un aparato ¿no? cuando aparecen las imágenes creadas por un aparato Flusser dice que ya estamos en la etapa de la post-historia ¿no? ya no se trata de un texto lineal sino de imágenes técnicas que a su vez las imágenes textas son las imágenes técnicas son resultado de los textos científicos sin textos científicos no hay imagen técnica la imagen creada por un aparato ¿entendés? ¿entendés más o menos a lo que me refiero? sí ese es un resumí muchísimo ¿no? pero esa es una pequeña introducción a lo que es esta historia de la humanidad que él hace según cómo se va relacionando con el mundo y al mismo tiempo alejándose para el caso de las imágenes técnicas hay como un tercer alejamiento ¿entendés? las imágenes técnicas refieren a textos y los textos refieren a a imágenes a las imágenes de la primera etapa ¿no? eso es lo que él plantea yo no estoy tan de acuerdo en el hecho de que él acá está cayendo un poquito en un determinismo tecnológico el determinismo tecnológico básicamente es una posición que tiene bueno dos parámetros generales dos posiciones que se suelen repetir o mejor dicho cualquier posición que tenga estas dos perspectivas se puede calificar de determinismo tecnológico ¿y cuáles son? una es pensar que las tecnologías se desarrollan de manera aislada de lo social de manera se desarrollan aparte de lo social ¿no? que son por así decirlo neutrales no tiene nada que ver con ningún factor social influye en el desarrollo de una tecnología que pensar es hoy en día medio complicado ¿no? pero hay gente que lo piensa el otro aspecto del determinismo tecnológico que es mucho más común es pensar que las tecnologías determinan la sociedad son las tecnologías las que le dan forma a los agenciamientos sociales por así decirlo yo creo que acá Flusser en esta división que hace la historia cae un poquito en eso ¿por qué? porque él está este él está caracterizando la causa de los cambios sociales están en cambios tecnológicos pasar de la imagen pintada a la imagen al texto no dejan de ser tecnologías ¿entendés? al texto o pasar a la imagen técnica eso es un poquito lo que yo le no me termina de convencer de Flusser porque a ver ¿qué diría por ejemplo Deleza al respecto? una tecnología no determina la sociedad sino que una tecnología siempre es expresión y resultado de una máquina social de un agenciamiento social que la hace posible ¿entendés? hay un caso me estoy desviando de lo que mismo pero la idea es desviarse ¿viste? porque de todo lo que estoy diciendo el 3% es Flusser pero ya dije que esa era la idea ¿no? que no era una introducción a Flusser lo que iba a ser este para cubita hay una discusión hay unos textos muy conocidos de Lynn White se llama una persona que llegó a plantear que el feudalismo fue solo fue posible gracias a la invención del estribo el estribo el coso donde metes la pata cuando estás encima del caballo digamos exactamente eso es un caso de extremo determinismo tecnológico porque está poniendo el nacimiento de un agenciamiento social de una máquina social la causa es una tecnología como el estribo ¿no? una técnica una herramienta no me voy a poner o a profundizar en esa diferenciación entre técnica tecnología herramienta pero se entiende más o menos ¿no? es un caso de extremo determinismo tecnológico ¿y qué va a decir Deleuze? no Deleuze lo dice muy bonito en un libro con Parnett que se llama Diálogos que dicho sea de paso ellos escriben dialogando más o menos como lo que estamos haciendo acá ellos lo hacen mejor porque son Deleuze y Parnett pero bueno ellos dicen pará no no podés pensar que el feudalismo es posible gracias al estribo es al revés el estribo pudo ser posible gracias a que existía un agenciamiento feudalista que necesitaba un estribo y que hizo posible un estribo y ellos lo comprueban con algo tan fácil como lo siguiente el estribo ya existía antes del feudalismo ya había en las culturas mucho más anteriores muy lo dije mal ¿no? muy anteriores culturas muy anteriores ya existía el estribo sin embargo no tuvo el éxito que tuvo en el feudalismo y por qué tuvo ese éxito en el feudalismo porque en el feudalismo tenemos un agenciamiento social y un agenciamiento de deseo que necesita de ciertos de caballeros que necesita de ciertos transportes que necesita de cierta forma de ver el mundo y de desear en la cual el estribo es necesario y es posible ¿entendés la gran diferencia? es muy común caer en eso de creer que las tecnologías determinan en realidad obviamente que las tecnologías influyen en la sociedad y terminan creando pero es más bien un cofuncionamiento un ida y vuelta pero no puedes pensar que aparece de la nada una tecnología aislada y hace posible una sociedad toda tecnología fue posible gracias a una sociedad previa ¿entendés? así que en esa pequeña introducción ahí pensaba que pobre el amigo Flusser ¿no? pero una de las a ver cómo decirlo para que se entienda no de efecto sino una de las dificultades que veo yo no sé capaz que lo estoy entendiendo mal él está entendiendo como la historia de la manera lineal o sea estrictamente lineal claro él cae en eso pero muchos caen en eso ¿no? ojo no solo Flusser este claro y ahí y ahí cuál es pienso yo el problema que o no el problema sino una pequeña dificultad bueno quizás también dejas de tener en cuenta en esa linealidad en ese progreso justamente pasar estos tres estadios se pierde de vista las singularidades y al perder de vista las singularidades pienso yo perdés de vista todo no creo que sea malo en todos los casos pero no sé quizás si tiene consecuencias perniciosas si pensamos justamente en el determinismo tecnológico que es algo complejo claro no no está bien está bien lo que vos decís pero ojo eso es algo muy común en la en la filosofía mucho en la filosofía de la tecnología se da esto de dividir en etapas ¿no? Ortega y Gasset también dividió en tres etapas la historia de la humanidad según sus tecnologías Lewis Mumford o Lewis Mumford nunca me acuerdo cómo se pronuncia también un gran filósofo de la tecnología dividió también en tres etapas curioso el mismo Deleuze pero Deleuze sabe que lo está haciendo y siempre dice che esto agarrarlo con pincel una forma de decir ¿no? el mismo Deleuze también divide divide tres tipos de sociedades según tres tipos de tecnologías ¿no? solo que él este aclara que se trata de las tecnologías que son expresión de aquella sociedad pero no que esas tecnologías dieron nacimiento u origen como quiere decir a la sociedad ¿me explico la diferencia? él dice ahora estamos en una etapa él dice las sociedades de control son la sociedad de las máquinas informáticas ahora bien eso no quiere decir que las máquinas informáticas son las que le dan nacimiento a la sociedad de control sino todo el contrario hay un agenciamiento de control que hace necesario la máquina informática ¿me explico? pero sí es muy curioso eso de dividir y es muy curioso que siempre se den tres etapas ¿no? raro raro no es como dialéctico claro es dialéctico es dialéctico y es como que seguimos pensando también un poco en los tres éxtasis temporales ¿viste? siempre dividido en tres pero es que vino el insoportable de Aristóteles a decir que el mundo se organiza en principio medio fin y se extrapoló a todos los ámbitos de la realidad también pienso eso claro 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 esa bueno esa es una gran crítica ¿no? a ciertos estudios hermenéuticos que pretenden entender la existencia toda en esos términos narrativos ¿no? pero bueno nos recontra fuimos a cualquier parte a lo que yo quería llegar acá es a la noción de aparato empecé por ahí no sé por yo empecé por ahí porque sabía que podía producir algún desvío y lo produjo que está bueno pero quizás lo que más me llegaba lo que más me interesaba llegar de Flusser era la noción de aparato ¿cuál es la diferencia con las imágenes técnicas de las imágenes del primer periodo digamos? ya no las produce el humano las produce un aparato ¿no? incluso acá hay toda una gran discusión que una discusión muy interesante dentro de la estética no sé si a mí es la discusión que más me interesa pero es interesante pensar ¿a qué nos remiten las imágenes? o sea vos cuando ves una imagen una foto ¿no? una foto técnica una imagen técnica una fotografía ¿no? ¿qué estás viendo? si yo te muestro una foto de un arbolito ¿no? una foto y yo saqué con mi celular de un arbolito ¿qué estás viendo? Flusser te diría lo que no estás viendo es un arbolito vos no estás viendo un arbolito las imágenes no remiten a nada fuera de la imagen misma en realidad lo que Flusser te diría vos estás viendo el programa de la de la de la cámara el programa de la imagen técnica es decir estás viendo en realidad la programación de la imagen técnica ¿se entiende o no? las imágenes no remiten a otra cosa que a su propio programa es decir la programación que hace posible lo digo más fácil estás viendo un montón de píxeles reunidos no estás viendo un arbolito ¿entendés? no representa nada claro claro quería quería como obviar la noción de representación porque viste que un quilombo también ese concepto pero pero bueno sí no la imagen no remite a nada fuera de la imagen es decir la imagen claro no estás representando no estás copiando es otra cosa nosotros le encontramos ciertas similitudes pero vos ahí estás viendo píxeles no estás viendo un arbolito ¿se entiende? ahora bien lo interesante en este sentido es él se empieza a preguntar ¿cómo hacer arte? entonces va yo me pregunto pero más o menos lo dice en esos términos ¿no? ¿qué es hacer arte con aparatos entonces? con aparatos que producen imágenes el artista del paradigma anterior el artista produce sus propias imágenes el pintor ¿no? pensemos en el pintor él produce sus propias imágenes pero el fotógrafo no produce sus propias imágenes la está produciendo la cámara el aparato ¿no? entonces él dice que hacer arte con aparatos es ir en contra del programa del programa de los aparatos intentar producir imágenes para los que ese aparato nunca fue programado ¿se entiende o no? que es lo que a mí me gusta también pensar en términos de desvíos de la información desviar la información que produce el aparato ¿no? es ir en contra de la configuración del aparato ir en contra del programa de los aparatos y él en base a esto hace una diferenciación que es estética ¿no? pero puede ser también política entre lo redundante y lo informativo hay imágenes que son redundantes imágenes técnicas que son redundantes ¿no? toda imagen que sea tomada por una cámara y que esté dentro de la configuración que se espera del programa de la cámara es una imagen redundante ¿entendés? yo saco cualquier foto que yo saque una imagen redundante porque está una imagen que está concebida dentro de las posibilidades del aparato ¿entendés? hacer arte vendría a ser dejar de ser redundante y ser informativo ¿qué quiere decir informativo? él en realidad el tipo Flusser saca la noción de información nosotros lo usamos en mil sentidos diferentes ¿no? la noción de información pero él saca la noción de información de como venía de la cibernética la cibernética es una es un campo de estudio que es tanto filosófico como matemático como psicológico es un es una mezcla de un bolonquín importante la cibernética ¿no? y en la cibernética se considera que hay información lo voy a decir sencillo ¿no? cuando se produce una diferencia ¿entendés? solo ahí se puede hablar de información cuanto más difere cuando se produce un acto lo dice así también Flusser un hecho novedoso hay información cuando hay diferencia o mejor dicho un acto es informativo cuando produce una situación no esperada una situación nueva una situación por fuera de lo redundante lo que venía haciendo siempre ¿entendés? entonces para para él hacer arte va a ser producir imágenes informativas hacer arte con aparatos es decir producir imágenes que no eran esperadas dentro del programa de los aparatos que es es súper difícil pensar cómo podría hacer eso ¿no? Flusser no llegó a ver esto pero hoy en día en el arte se trabaja mucho con la estética glitch no sé si se sabe lo que es un glitch ¿viste? cuando cuando el DVD estaba rayado y cuando un DVD está rayado y se produce una imagen rarísima que se traban los píxeles y se ve un manchón verde y cuadraditos y cosas así ¿nunca te pasó de tener un DVD rayado que se tilda la peli y no podés seguir viendo? lastimosamente sí bueno esa es una imagen que está fuera el programa de la cámara o del DVD o de la tele no fue diseñada para producir esa imagen ¿entendés? eso es en realidad un error entonces mucha gente hoy trabaja produciendo ese error a propósito ¿no? este eso podría ser este ser informativo producir una imagen que no estaba dentro del programa de los aparatos esto es una introducción que estoy haciendo porque en realidad en este caso lo estético es lo que menos me interesa ¿no? pero ¿qué pasa? a partir de estas dos de estas dos cosas ¿no? la diferencia entre lo redundante y lo informativo él como que plantea repito ¿no? lo plantea en estos términos pero plantea lo que a mí me gusta se puede pensar en estos términos en dos tipos de subjetividades diferentes con respecto a cómo nos relacionamos con los aparatos ¿no? y él plantea por un lado los funcionarios y por otro lado los programadores el funcionario es aquel que simplemente hace funcionar el aparato como fue diseñado para que funcione digamos en el caso de la cámara el funcionario es alguien que simplemente hace clic y saca la foto ¿entendés? y una característica básica del funcionario es que no tiene la más mínima idea de cómo funca el aparato cómo funciona no conoce su interior ¿entendés? simplemente lo hace funcionar por otro lado tenés otro tipo de subjetividad que es la del programador el programador entiende el funcionamiento interno de su este del aparato pero al entender el funcionamiento interno del aparato también lo desvía por así decirlo a cosas que no estaban concebidas dentro de ese funcionamiento de esa programación ¿entendés? es el que produce un acto informativo el programador es el que entiende cómo funciona el aparato pero al entender cómo funciona el aparato entiende las posibilidades que no fueron concebidas dentro del diseño del programa del aparato ¿me explicó? que sea dicho de paso esto es prácticamente la misma noción la misma definición que da Edward Snowden de lo que significa hackear Edward Snowden el gran hacker que reveló en el 2013 que Google Facebook este todos esos Microsoft este permiten el acceso a nuestra información a las agencias de seguridad estadounidenses ¿no? él escribió bueno una autobiografía y en la que él da su definición de hackear y él dice hackear no usa la noción de aparato pero usa la noción de sistema ¿no? hackear es conocer un sistema conocer cómo funciona un sistema tan en profundidad que hasta encontrar posibilidades que ni siquiera se le había ocurrido a los mismos que diseñaron el sistema eso es hackear lo que es hackear para 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 Edward Snowden es lo que es producir arte para para Flusser o producir un acto informativo para Flusser y es lo que Flusser llama ser un programador programador pensar en un sentido amplio yo justo ahora di el ejemplo de alguien que era programador lo que nosotros entendemos como programador como programador informático como como este como Edward Snowden pero cualquiera que haga esto es un programador aunque se trate de un artista hay que pensar programador en un sentido amplio ¿no? no solo en el sentido programador informático hasta acá me quiere interrumpir con algo o continúo si con una cosita estaba pensando que interesante es recuperar esa noción de programador de aquel que innova para también como decirlo no aplicarla pero si extrapolar extrapolarla o desviarla para ámbitos estrictamente sociales y no tanto estéticos o informáticos si, si, si que eso es lo que quiero llegar claro bueno entonces no te interrumpo o si no, interrumpime y si adelantas lo que yo iba a decir lo articulamos igual claro pensaba justamente para relacionar a Timoteo Francia a ver Timoteo Francia en todas las críticas que realiza él entiende cómo funciona el Estado porque justamente estudió occidentalmente las lógicas estatales las leyes y todas las instituciones que dependen del Estado al entender cómo funciona el Estado entiende por dónde entrar y qué es lo que debe cambiar para que se adapte a las necesidades de los COM claro y también en ese sentido pienso que en tanto actitud puede ser pensado como programador es que totalmente sí Timoteo Francia es un programador es un hacker es un desviacionista digamos porque él en ese este acto le podés poner el nombre que vos quieras pero es un acto de entender el funcionamiento interno de un aparato y después desviarlo hacia posibilidades que no estaban concebidas en el diseño de ese funcionamiento interno cuando él te dice yo no necesito que me pongan plazas es porque entendió bien el funcionamiento del aparato pero plantea otras posibilidades que no fueron concebidas en el diseño de ese aparato tal cual y quien pone las plazas es un funcionario en el sentido estricto porque está haciendo que el estado haga lo que sabe hacer que es reproducir la lógica estatal de una ciudad en toda la en todo lo que se le atraviesa entonces como reproduce como diríamos mecánicamente esa acción todo el mundo necesita calles todo el mundo necesita plazas y todo así sin preguntarnos en la singularidad de cada de cada de cada contexto de cada condición social cultural política etc exactamente lo que lo que hace es eso un funcionario que hace funcionar el aparato lo cual me parece muy interesante porque estamos hicimos un salto sin decirlo que el salto que yo quería decirlo más específicamente lo amplia que es la noción de aparato en fluse porque nosotros podemos hablar de aparato como la cámara fotográfica pero también el estado puede ser un aparato la democracia puede ser un aparato ¿se entiende o no? y acá yo me había anotado que hay una página de otro libro de él llamado el universo de las imágenes técnicas que lo muestro pero no sé si sirve de algo mostrarlo porque posiblemente si hay alguien acá está escuchando viéndonos la cara durante una hora y media o dos pero bueno yo así pruebo el libro se llama el universo de las imágenes técnicas y él empieza a plantear algo muy interesante que es que perdimos el control de los aparatos no me quiero adelantar porque va a ser un gran problema la cuestión del automatismo en los aparatos un aparato es algo que funciona automáticamente pero ahí es interesante cómo empieza a dar ejemplos de aparatos y vemos la amplitud del término que a mí lo que me gusta de Flusser es más que hablar de él robarle los conceptos los 47 conceptos que se inventó robárselo para pensar lo que nosotros queremos pensar cito un parrafito el universo de las imágenes técnicas de caja negra página 104 y cito se perdió el control sobre los aparatos estos se hicieron autónomos de las decisiones humanas pero no porque el programa humano inicial se hubiera apagado por el contrario continúa funcionando pero los aparatos comenzaron a pensar por encima de la coincidencia deseada siempre hacia nuevas coincidencias coincidencia pensá posibilidades pensá que él quiere decir eso repito no es esa la palabra que usa pero es posibilidades deseadas estas indeseables hasta agotar todas las posibilidades contenidas en el programa ejemplo de tales aparatos que escapan del control y continúan funcionando automáticamente se pueden observar en todas partes aparatos administrativos aparatos políticos aparatos económicos aparatos culturales y sobre todo obviamente aparatos termonucleares fin de la cita entonces ve la amplitud que tiene la noción de aparato esto muchos se lo han criticado también es tan amplia pero yo creo que está bueno es súper útil digamos entonces uno puede por ejemplo en lo que yo siempre molesto viste yo soy activista del software libre ¿no? la relación del que desarrolla usa fomenta el software libre con el software es justamente luchando entre la diferencia entre un funcionario y un programador en el sentido de Fluxer ¿no? muy brevemente explico el software libre es aquel que vos podés leer el código fuente ¿no? entre otras muchas cosas en el software privativo como puede ser Windows etcétera vos no podés leer el código fuente vos lo único que podés hacer es hacerlo funcionar tenés prohibido entender cómo funciona ¿entendés? en cambio en el software libre lo que se busca es ser programadores en el sentido cotidiano el programador informático pero también en el sentido social en el sentido de producir una subjetividad o sujetos que sean programadores de los aparatos ¿entendés? es decir que entienda su funcionamiento y pueda producirle desvíos el tipo que pueda acceder al código fuente de un software también puede hacerlo funcionar de manera diferente ¿entendés? en cambio en cambio con el software privativo no podés podés usarlo pura y exclusivamente para aquello que la empresa por ejemplo Microsoft pensó que lo usés ¿entendés? no podés desviarte de eso y en cierto sentido si te ponés a pensar los poderes establecidos necesitan que nosotros seamos funcionarios meros funcionarios del aparato ¿no? no sé si querés interrumpirme con algo ahora sí un pequeño comentario es que justamente en el caso del software libre en el caso del software libre lo que hace es multiplicar las posibilidades no restringirlas claro y para mí personalmente pienso que cualquier cosa que multiplique las posibilidades está buena no está bien sino que está está copada así súper copada está copada sí mirá podemos pensarlo también en las potencias de tu vida digamos no te restringe eso iba a decir que se lo puede pensar en términos espinocianos este ser programador es que se aumenten nuestras potencias también un funcionario es alguien que están disminuidas sus potencias ¿no? por eso es que a mí me gusta pensar que el software libre es una informática alegre ¿no? porque aumenta nuestras potencias y una informática también fomentada para y por una subjetividad de tipo programadora y no de tipo funcionario ¿no? pero los poderes establecidos ya sea el estado la empresa etcétera necesitan nosotros seamos meros funcionarios necesita que seamos redundantes que no produzcamos información que seamos adictos toda la toda la mezcolanza de sinónimos que estoy haciendo ¿entendés? necesitan eso ¿entendés? que nos comportemos podríamos pensar que el ejercicio del pensamiento es intentar ser un poquito programadores ¿no? no estar en el automatismo de simplemente hacer funcionar va a sonar muy pretencioso lo que yo digo pero siempre aclaro que lo hago desde la más humilde posición a mí me gusta pensar a la filosofía como el acto de desviar el flujo cotidiano del pensamiento ¿no? el 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 también nos comportamos como funcionarios del pensamiento pensamos lo que se piensa lo que hay que pensar lo que nos acostumbraron a pensar pensamos como se como fuimos programados para pensar ¿entendés? y quizá desde estas pequeñas prácticas podemos empezar a comportarnos de a poquito como programadores del pensamiento ¿no? es más no sé por qué le sigo llamando filosofía no se trata de la filosofía pero bueno es intentar este desviar el flujo cotidiano del pensamiento ¿no? no le llamemos filosofía mejor ¿eh? lo que más me gusta de Flusser es que ya estamos pensando usando a Flusser no hablando de Flusser que me parece que es la gran diferencia de nuestro proyecto también ¿no? por eso nos vamos a permitir ser incorrectos ¿no? ojo estamos acá entre nosotros total tampoco hay millones de gente que nos vaya a corregir porque no hay millones de gente escuchándonos este pero seamos militantemente incorrectos sabiendo en todos casos siempre haciendo las aclaraciones de acá ya se terminó el filósofo y empecé yo ¿no? pero ahora bien recién había adelantado algo y es que él plantea que el gran problema de los aparatos no es tanto las intenciones que están haciéndolos funcionar de fondo ojo yo estoy de acuerdo a medias ¿no? pero bueno si nosotros queremos hacer una crítica actual dice él de los aparatos no se trata tanto de detectar las intenciones que hacen funcionar el aparato sino de denunciar el automatismo estúpido de los aparatos el automatismo el aparato pensemos por ejemplo en internet en las plataformas en esta en este en este aparato diseñado pura y exclusivamente para reventar toda nuestra privacidad y convertir todos nuestros deseos en datos no se esto está funcionando automáticamente no es que hay alguien maligno robando nuestros datos y espiándonos ¿no? esto es un total automatismo en este sentido en este sentido Flusser es kafkiano no hay vos en kafka empezás a ver las capas una atrás de otra y al final no hay nadie funciona solo la máquina estúpidamente sola vos lees el proceso y al final es un trámite de burocracia de vas de un lado para el otro para como una gran ciudad judicial enorme y al final nadie no hay un nadie específicamente manejando nada sino que todo están laburando automáticamente o en el castillo en el castillo también él siempre va intentando llegar a ver quién es el que maneja el castillo y no hay nadie ¿entendés? en este sentido Flusser es kafkiano porque dice el problema es este automatismo estúpido yo decía que estoy medio de acuerdo porque creo que en realidad sí es importante pensar las intenciones y sí hay gente con intenciones pensando y haciendo funcionar esto por algo con intereses personales pero no deja de ser cierto que algo preocupante de los aparatos es su automatismo mira ahora se me viene el ejemplo de en la bolsa ya ha pasado pasó por primera vez en 2010 si no me equivoco hoy en día ya se utiliza lo del trading algorítmico el trading algorítmico es el 80% de las operaciones de bolsa viste que nosotros vemos en las películas el operador de bolsa que está en Wall Street este gritando porque suben y bajan las acciones bueno eso ya casi no es así el 80% o más de las de las interacciones de las acciones en la bolsa son manejadas algorítmicamente ya nadie sabe cómo un rayo funciona pero son todos manejados algorítmicamente lo que se llama el trading algorítmico y ya pasó varias veces que un algoritmo empezó a andar de una forma que nadie entendía por qué estaba funcionando así e hizo perder millones de millones de personas porque el algoritmo empezó a hacer lo que se le cantaba y nadie sabía por qué estaba funcionando así ¿entendés? esto ya pasó y esto fue pasando varias veces si no me equivoco la primera vez fue en 2010 que el algoritmo empezó yo de finanza no sé pero es como que te diga que empezó a vender acciones a lo loco cuando no tenía que vender ¿no? e hizo perder millones y ahí tenemos un ejemplo del automatismo estúpido que está teniendo el que tienen los aparatos ¿queré interrumpirme con algo hasta ahí? ¿o no? si estaba pensando también en la visión occidental que tenemos de justamente considerar que detrás de todo eso va a haber una persona y a veces y ahí también capaz que no lo comparto tanto con el amigo muchas veces si no hay una persona porque no hay un malo de la película sino que son una comunidad de gente con intereses claro pongamos el ejemplo en nuestra querida nación para mí está todo mal con Macri ahí estamos de acuerdo pero no era Macri el malo sino que todo un sistema que era respaldado por una comunidad de gente que estaba de acuerdo con la lógica neoliberal exacto a lo que voy es que no es una persona no es un individuo no es un autor sino que es un sistema que funciona por la interacción social de muchas personas de muchos intereses a eso le podría llamar aparato tranquilamente aparato sistema máquina ¿no? hay diferentes nociones pero sí que está funcionando automáticamente sí vos podés estar de acuerdo con ese político pero ese político es expresión de un aparato de un sistema que está funcionando y que ya funciona automáticamente en cierto sentido ¿no? y eso es lo peligroso incluso eso es no sé si viste muchas veces cuando se habla de la privacidad o de los temas que yo trabajo que yo investigo se cita mucho este libro que es bonito en 1984 ¿cuál es el tema en esa novela? que siempre hay un tipo que te está espiando ¿no? y eso es lo difícil porque muchos plantean nadie te está espiando no te preocupes la privacidad no es un problema y no no pasa por ahí eso es seguir pensando con el paradigma de 1984 el tema el tema es que el espionaje ya se produce de manera automática por los aparatos con el solo hecho de estar dentro de este aparato ya somos estamos siendo espiados pero no por alguien que nos está espiando y se está interesando en nosotros ha cambiado el paradigma pero muchas personas lo critican o lo quieren seguir pensando como esto 1984 si hay un tipo que te está te está espiando para castigarte ¿no? si vos te desviás un poquito también pensando un poquito en lo que vos planteabas de que funcionamos de cierta manera como funcionarios se pueden realizar justamente esa o nos doblegamos al funcionamiento de los algoritmos porque no sabemos cómo funcionan si vos me decís que es de magia negra yo te creo porque no sé es que sí claro pero así le conviene así conviene que seamos ¿por qué? porque los pocos que saben cómo funcionan así pueden ejercer poder mejor ¿entendés? y así y con respecto a esta cuestión del espionaje y la privacidad o la vigilancia es mejor la palabra el control es mejor todavía pero bueno en Orwell te está ¿cómo decirlo? hay un tipo espiándote para censurarte si te desvías de eso ¿no? y mucha gente como no es así la situación nosotros piensan que no hay problema no la cuestión es que ha cambiado ya no se trata de un tipo que te está espiando para censurarte se trata de una tecnología que automáticamente te está espiando de la cual es muy difícil salir y no para censurarte sino más bien para convertir todo lo que vos haga en un dato y terminar y terminar llevando tu existencia misma datificando por completo todos tus deseos que es algo mucho más grave de lo que parece ¿entendés? solo que hay que lograr entender cómo funciona para hacer una crítica si yo quiero hacer una crítica de la falta de privacidad que hay en la informática pero la hago con los parámetros de este libro ¿no? no lo voy a estar haciendo mal no lo voy a estar haciendo bien digo lo voy a estar haciendo mal no lo voy a estar haciendo bien ¿entendés? que ¿cómo termine yo hablando de la cuestión de la privacidad? no sé siempre termino hablando de eso pero este creo que lo interesante de Flusser en ese sentido es que nos brinda conceptos que son súper útiles para una filosofía política podemos pensar que ser ser programadores es una forma de resistencia política ¿no? un programador es aquel que está podrido de cómo funciona un aparato y quiere hacerlo funcionar de otra forma pero para eso necesita conocerlo creo que ahí ya están todas las problemáticas principales que se me habían ocurrido plantear con el señor Flusser como como hemos explicado al final al principio lo que nos interesaba es también apropiarlos y desviarlos y hacer toda esta esta mezcolanza para intentar crear algo nuevo lo que lo que estaba diciendo bueno llamándolo también al ámbito que estoy pensando yo es que bueno vos te manejás en un ámbito de la informática podríamos pensarlo y ahora y pensaba también junto a Timoteo Francia que también las resistencias que se producen ahí están totalmente influenciadas por el contexto o sea por las perspectivas que vos manejás o sea el problema que estamos viendo en el ámbito que vos estás laburando es que hay un evidente funcionamiento de la informática que tiende a ser nuestras vidas más tristes por decirlo cuando tenemos y ahora justamente la resistencia que planteamos también viene del lado de la informática lo potente acá que lo hemos charlado muchas veces bueno lo lo decimos acá lo potente es plantear que existen otras formas de de practicar la lógica informática no es simplemente como lo dice Facebook como lo dice Windows como lo dice Google sino que hay otras cosas que son bonitas que uno las descubre justamente relacionándose con personas como vos que es el software libre que te da posibilidades que antes no tenías y que una computadora no simplemente es para ver videitos en YouTube para jugar jueguitos sino que también podés dar clases de una manera más creativa de una manera más de una manera más inspiradora para los estudiantes y para que realmente una clase no simplemente sea para probar una materia sino para que genere algo para que amplíe las posibilidades a esos estudiantes para que se adueñen de esos saberes que se están trabajando y que se pueda hacer algo más me copa que haya llevado el tema a la cuestión de la educación es que somos docentes amigos claro no podemos separarnos de la docencia pero como docentes nuestra tarea es producir programadores no funcionarios bueno igual nosotros lo asumimos así porque gran parte de los docentes del sistema es producir excelentes funcionarios la educación tiene que ser eso producir funcionarios que hagan funcionar el aparato el objetivo es el 10 el saber para hacer algo más igual que en el ámbito académico hacer un libro el objetivo en el sistema educativo es llegar al 10 no importa cómo no importa si te acordás después de algo está bueno me gusta que estás relacionado mucho la cuestión del funcionario el programador con las mismas cosas que planteábamos al principio que hacen a este proyecto hablar siempre de los mismos filósofos hablar siempre de los mismos autores siempre lo mismo y comportarse como un funcionario el canon filosófico podemos pensarlo como un como un como un como un aparato ¿no? que hacemos funcionar ¿no? es más en gran parte repito hay gloriosas excepciones pero en gran parte se trata de de una burocracia que funciona una burocracia llena de filósofos son los mismos filósofos que hacen funcionar el aparato ¿no? voy a tratar tal tema ya sé qué filósofo tengo que usar qué autor tengo que usar cuándo lo tengo que citar que voy a hacer una monografía ya sé sobre qué filósofo de tal forma y si vos te querés comportar como un hacker como un programador como un desvío digamos este y producir algo nuevo es este es horroroso parece ¿no? este yo creo que nos que nos estamos también comportando mucho como funcionarios de la filosofía esta vez si hablo específicamente de la filosofía ¿no? nos portamos como funcionarios de la filosofía no concebimos tratar un tema nociológico por ejemplo sin citar a Kant que está todo más que bien Kant un genio pero ¿qué pasa si a ver si nos vamos por otros ¿no? hacemos nosotros simplemente y nos fijamos en como pueden ser las ponencias alguna monografía que se yo hacemos funcionar el canon ¿no? hacemos funcionar el canon y hablamos de ese filósofo de esa filósofa de ese tema de ese otro tema y eso es y eso es adicto eso es redundante eso es triste ¿entendés? entonces la idea es producir un par de desvíos que bueno esos desvíos tenemos que buscar lugares alternativos como este ¿no? claro y que justamente lo que buscamos a ver no somos tan transgresores para ir a la universidad hablar mal de la universidad porque sabemos que en la universidad funciona así y está bien no creo que esté mal no, sí qué sé yo para hacer algo diferente quizás también justamente hay que buscar espacios diferentes es que nosotros somos es que eso sería reactivo ir a la universidad quejarnos de la universidad ya está eso es reactivo ir a romper no, no nuestra idea no es ir a rompevidrio a la universidad a hablar en contra porque aparte mal que mal nosotros nos hemos formado en la universidad y nos brindó muchas cosas lindas la idea es yo incluso ahí como ascripto pero sigo ahí dando claro vos seguís en ese ambiente todo claro entonces no se trata de ir en contra de la universidad eso sería reactivo sino de ir a favor de una diferencia de plantear che la única forma no es componencia la última forma no es con artículos en tal revista la única forma no es con monografía podemos pensar de otra forma obviamente que lo nuestro puede ser más improlijo más incorrecto menos riguroso pero en tanto no somos patóicas del pensamiento no nos interesa la rigurosidad nos interesa pensar agenciando combinando mirá la cantidad de cosas que hemos tratado muy diferente entre ellas así que bueno la verdad que me gustó me gustó salieron cosas interesantes funcionó funcionó nuestro mira queda re mal que me cite a mí mismo pero repito yo siempre aclaro lo hago desde la más pura humildad digamos porque no me considero gran cosa pero es porque me sirve para graficar la idea viste que yo hice un librito era el manifiesto desviacionista este y ahí planteaba la idea de trabajar hacer como frankenstein de conceptos no sé si te acordás no sé si creo si vos si lo leíste ¿no? este unir cuerpos diferentes ¿no? trabajar como frankenstein como frankenstein creaba ese monstruo hacer en cierto sentido hacer un pensamiento monstruoso lo que estamos haciendo nosotros ¿entendés? lo monstruoso obviamente el monstruo siempre va a estar fuera de la academia y fuera no solo de la academia sino de otros espacios y creo que nos salió un lindo monstruo hoy nos salió una monstruosidad una monstruosidad interesante y que no sé si servirá a alguien que nos esté escuchando si es que todavía queda alguien para mí no nos sirve a nosotros en los espacios en los que nos envolvemos y mirá para mí sirve claro bueno sí perdón te interrumpí y seguí sí porque no sé ahora ahora pensando más detalladamente lo lo problemático en la universidad no es la universidad misma porque la gente de ahí es maravillosa o sea incluso en las clases no pasa esto que nosotros vemos al menos en la clase de filosofía en muchas materias no vamos a decir todas pero en muchas materias de nuestra querida carrera uno puede hacer más que simplemente ceñirte al autor no sé pienso en maravillosos profesores que hemos tenido que nos dan la oportunidad la libertad de que hagamos lo que querramos con la materia apropiándolas y planteando algo nuevo que eso ayuda mucho a que la tarea no sea tan monótona eso es lo hermoso de nuestra universidad porque sé que en otras universidades no pasa eso no sí o sea nosotros la pasamos bastante bien a través de otras universidades y hemos tenido profesores profesoras geniales que nos dan una libertad increíble no no la queja por eso yo expliqué al principio no nos estamos quejando de una universidad no estamos acá en plan venir la universidad de San Pantufla no me gusta porque no me enseñaron tal cosa sino en contra del automatismo mirá en contra de este aparato universitario que funciona así automático ¿no? este bueno no sé si querés agregar algo más yo estoy ya satisfecho no sé de cuánto habrá quedado bien no sé de cuánto quedará el podcast podcast que esta vez también fue filmado no sé cuánto quedará pero nosotros llevamos cuatro horas hablando cuatro bueno me gusta bastante cómo ha salido este monstruo que hemos creado intentaremos producir otros monstruos este así que bueno te agradezco por haber participado en en este en este encuentro muchísimas gracias profesor Peralta a vos querido y bueno y nos encontramos la próxima seguiremos buscando en este proyecto en algún momento vendrá otra persona también a colaborar conmigo y bueno seguiremos buscando diferentes tipos de desvíos al pensamiento hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima todos los contenidos de este canal están realizados al 100% con software libre y tienen licencia creative commons atribución es decir que podés usar los contenidos y distribuirlos como quieras y no te voy a ir a reclamar nada y no te voy a dar